Ahora voy a pedir un fuerte aplauso para la gente del sonido, tanto Ché Luis como la gente del teatro aquí en Monitores. Un fuerte aplauso para ellos. A la gente de las luces también, un fuerte aplauso. Bueno, ahora vamos a cantar un tema que se llama ¿Dónde estás? Y dice así. ¿Dónde estás? ¿Qué piel, en qué pelo, en qué sombra, en qué abrazo se encuentra mi mar? Yo dejaré que vaya la luna a buscarte y trata de aceptarme tal y como soy. Y si algún día te encuentro podrás murmurarme al oído, niña, ¿qué hiciste sin mí? Yo dejaré que vaya la luna a buscarte y trata de aceptarme tal y como soy. Y si algún día te encuentro podrás murmurarme al oído, niña, ¿qué hiciste sin mí? ¿Dónde estás? ¿En qué cuento de hadas te esconde, en qué libro de amor reconoce la historia que nos pasará? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo dejaré que vaya la luna a buscarte y trata de aceptarme tal y como soy. Y si algún día te encuentro podrás murmurarme al oído, niña, ¿qué hiciste sin mí? Dónde está, ¿verdad? Música 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 Música